Hola amigos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y hace un par de horas que ya ha sido el evento de Apple, el evento de desarrolladores, la WWDC 2021 y es el evento que todos en el que todos los años la marca pues presentan las nuevas versiones de software, es decir, presenta el nuevo BIOS, presenta el nuevo iPadOS, el nuevo WatchOS, el nuevo también MacOS, es decir, el nuevo sistema operativo que va a tener el iPhone, el iPad, el Apple Watch y los MacOS, luego aparte también habla sobre el tema de desarrollo, aplicaciones y tal, pero eso ya a nosotros nos interesa menos y bueno pues siempre dan muchas ganas o hay ganas de saber qué nos tiene preparado para el próximo año que vamos a poder usar, qué novedades en los sistemas operativos de la marca y bueno hay veces que te sorprende más y veces que te sorprende menos y este año pues ha sido una de esas veces en las que ha sido aburrimiento, ha sido casi dos horas de evento, dos horas en las cuales pues se ha demostrado que realmente se nota la pandemia, se nota que las personas han estado teletrabajando y se nota sobre todo que es un año de transición porque realmente no ha habido grandes grandes mejoras, no hay nada que digas wow, qué locura, no, simplemente ha habido tres, cuatro cositas muy interesantes también te digo, son cositas bastante interesantes pero también ha habido algunas faltas, algunos fallos, bueno fallos no, algunas cosas que pues ya te lo digo de primeras, yo he sido muy pesado o fue muy pesado cuando se lanzó el nuevo iPad, estuve muy pesado diciendo que yo me esperaría comprarlo si me permitieran compartir con una pantalla y que se pusiese la misma, pues se ampliase la pantalla como podemos hacer con un portátil como podemos hacer con la propia Surface y no, eso no ha sido así, ha perdido una oportunidad yo creo en dar ese espaldazo de productividad al iPad Pro, eso que si tenemos por ejemplo con la Surface que es como un ordenador que podemos conectarla a una pantalla y trabajar con ella como un ordenador, pues aquí no lo vamos a poder hacer con el iPad, es decir, no podemos ampliar pantallas y podemos compartirlo como ya enseñé en su vídeo y a ver, esto también queda claro con una cosa que vamos a ver ahora que es lo más, lo más interesante que se ha presentado de macOS ¿no? ha quedado claro que para Apple, como lo pronunciaba para Apple, el iPad es un complemento del Mac ¿vale? no va a ser un producto nunca, al menos de momento, no va a ser un producto que sustituya al Mac y ellos quieren que tengas tu Mac en casa, tu iPad para llevarte por ahí, para hacer ciertas cosas, para tener ciertas aplicaciones y ya está, pero que sean dos productos distintos, complementarios, que te sirvan para mejorar tu productividad y puedan trabajar los dos juntos, no uno sustituya al otro, por eso no hay un MacBook que tenga la pantalla táctil, por eso no hay un MacBook que permita escribir con el Apple Pencil, por eso no hay un MacBook estilo yoga, que se dobla y ya está, y por eso no hay un iPad que tenga las aplicaciones potentes, tiene un Mac, aunque en principio se está fomentando para que se tenga, y no vamos a poder usar un iPad Pro o un iPad como ordenador principal al cual conectarle una pantalla, un ratón, etcétera, un ratón si se puede, pero no lo vamos a poder conectar a la pantalla y tener dos pantallas con la principal siendo el iPad, esto es así, esto es así, y esto lo han dejado claro hoy, ¿vale? y ahora os lo voy a enseñar, pero si queréis vamos primero con iOS 15, que es la nueva versión que saldrá en septiembre con los nuevos iPhone 13, y que ya mañana si me equivoco empezarán las betas, ya empezarán a salir por internet cositas, y que a ver, no va a suponer tampoco una cosa rarísima, si es verdad que dicen que la han metido más inteligencia artificial y tal, pero bueno, realmente lo que han hecho ha sido crear su propio Google Lens, si queréis voy a ir aquí a esto que hago yo, blog pantalla, esto es la página de Estados Unidos, y aquí podemos ver las distintas novedades, un resumen. Lo que más me ha gustado es el nuevo FaceTime y cómo vamos a poder hacer más cosas en videollamada, esto es algo que yo uso bastante últimamente, ¿vale? y es algo que me ha parecido muy útil, muy interesante y que también indica que Apple va a por Zoom, va por Google Meet y va también a por Teams, ¿por qué digo esto? porque esto que vemos aquí, esta vía llamada, este FaceTime, que a día de hoy solo podemos tener dispositivos de Apple y que solo era vía llamada, ahora nos va a permitir compartir la pantalla, nos va a permitir compartir pantalla, nos va a pedir hacer otro tipo de cosas y además vamos a poder compartirlo con usuarios fuera del ecosistema de Apple, es decir, vamos a poder enviar un link, meterlo en un evento y enviarlo para que lo vean a través de la web, pero lo puedan usar con total, con todo lo que viene siendo, ¿cómo se dice esto? con todas las funcionalidades lo puedan usar en Android y en Windows, eso sí, lo va a tener que crear un usuario de iPhone, ¿vale? pero sí van a poder asistir a esa reunión de usuarios de Windows y de Android, esto obviamente va claramente a por estas dos aplicaciones, es un aclarado indicio, es un mensaje de, oye chicos, podéis usar los Macs, podéis usar los iPad, podéis usar los móviles, podéis usar FaceTime en líneas generales, tanto para hablar con tu abuela, con tus familiares, como también en el trabajo, porque te vamos a permitir, aparte de una mejor calidad encriptada y todo esto, te vas a permitir compartir un vídeo, te vamos a permitir compartir la pantalla, te vas a permitir escuchar una misma canción, te vas a permitir hacer trabajo colaborativo con FaceTime, y esto es lo único para lo que han hecho esto, que me parece genial, está abierto, pero también te digo, no va a irse más para allá, ¿vale? hay mucha gente que ya está loquísima y estoy diciendo esto, el próximo paso va a ser que saquen FaceTime y mensajes para Android, no, ya le dijeron y no, no creo, eso es simplemente que es una forma de abrir un poquito de ecosistema para que la gente esté más conectada en estos días que corren ahora mismo y que no tengamos esa exclusividad, ese mercado tan cerrado, no necesitas un iPhone, y solo para el tema de comunicaciones corporativas, a mí lo que más me gusta es esto, poder ver un mismo vídeo, poderlo verlo con alguien, ver su reacción, hablar directamente, esto lo voy a usar yo en cuanto salga, poder hacer un plan, ver, buscar un viaje, hacerlo así directamente, me gusta, es algo que ya se puede hacer con Google Meet, por ejemplo, compartir la pantalla y ya está ahí directamente, pero mirad, como podéis ver, aquí, ¿vale? tenemos la vida llamada, donde podemos decir cada cosa y además tenemos el vídeo que estamos viendo y la persona, está navegando por internet o mandando un mensaje mientras estás realizando todo esto, multitarea, total y algo que está muy chulo, está bastante, bastante interesante, luego también, bueno, pues mejoras en audio, que ya sabéis que ellos llaman spatial audio, bueno, mejores las llamadas, reducción de ruido, la verdad es que de iOS 15, la mayor novedad es FaceTime, ¿eh? no te vayas a creer mucho más, luego sí, abajo vamos a ver cómo, veis, esto es lo que decía yo, que lo puedes, puedes mandar el link y que cualquiera lo pueda ver, bueno, esto ya es otra, son tonterías, ser with you, esto es que puedes hacer colaborativos, algunos colaborativos, viver, pues eso, ¿no? compartir distintas aplicaciones, bueno, esto tampoco es tan, bueno, mira, nuevos Memojis, lo que se esperaba, colecciones de fotografías en las cuales podremos hacer como películas, trailers de nuestros viajes, de nuestros recuerdos y ya está, luego tiene un modo Focus, que estos son perfiles, esto es algo que, pues, podemos configurar, ¿no? es cómo queremos que nuestro iPhone se comporte cuando estamos en el trabajo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos en casa o cuando queremos dormir, ¿no? qué notificaciones queremos recibir y todo este tipo de cosas, así, está bueno, sí, lo puedo entender, lo puedo entender, es bastante interesante, ¿vale? Para, sobre todo, esas personas que están todo el día con el móvil, trabajan con el móvil, pues, que puedan separar un poco, está bien, esto es prácticamente como los usuarios que teníamos en Android, pues, es muy, muy parecido, ¿vale? Y luego las notificaciones que las han mejorado, o no sé si las han mejorado, porque esto verás, pero bueno, las han rediseñado para que no tengamos un listado eterno con notificaciones y se puedan agrupar y por las mañanas nos hagan un pequeño resumen de las distintas notificaciones que tenemos y no nos mareemos, ¿no? con todo esto. Bueno, pues, debería mejorarlas de otra manera, que es solo esto, pero bueno, es su vida, ¿no? Es más o menos. Y luego si los mapas, pues, Procloser, pues, bueno, las han salido un poco como Google Maps, que ahora te permite ver los semáforos, pasos de cebra, te va a permitir verlo en 3D un poquito, también vamos a tener la posibilidad de verlo en reglazamentada, bueno, esto es algo que ya tenemos en Google Maps, ellos han adaptado y fuera, pero bueno, Safari, que lo han mejorado, bla, 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 bla. Y luego tenemos Wallet, que esto casi me ha gustado, pero que esto es algo que yo creo que vamos a ver también en el futuro, próximamente en Android, y es que ahora va a ser compatible, al menos de pronto Estados Unidos, que esto en Europa todavía se tiene que fomentar, vamos a poder tener las carnales de conducir, que esto ya en España, por ejemplo, se puede hacer con la aplicación de la DGT, también nos permitirá tener los DNIs, los documentos de identidad, vamos a poder tenerlo ahí, y luego además vamos a poder tener las llaves de casa, las llaves del hotel cuando vayamos a la habitación, las llaves del coche, es decir, que Wallet se va a abrir a otro tipo de cosas que no sean solo tarjetas, sino también documentos, tarjetas identificativas y de todo para que todo lo hayas en el móvil. A mí esto me da miedo, tengo que decir que darte tanto poder al móvil, me da miedo porque bueno, existen roturas, imagínate, se me cae el móvil fuera de casa, se me rompe, y no puedo ni pagar, no tengo DNI, no tengo nada de eso, para que te hagas una idea, no sé, lo veo peligroso, se me rompe, bueno, roban, no, es verdad que luego, pues si te lo roban necesitas el XID, ya sabes, los que sepáis cómo funciona Wallet, Apple Pay, pues te detecta la cara antes de poder pagar, si no, no te permite, pero bueno, es algo que habrá que acostumbrarse. Y luego Live Text, que esto es Google Lens, ¿vale? Google Lens, esto es Google Lens para documentos que nos va a permitir hacer una fotografía o capturar todo el texto, números de teléfono que sea en una imagen, ¿vale? Y bien copiarlo y mandarlo, mandar un correo Google Lens, esto no es ninguna novedad, ¿vale? También nos va a permitir hacerlo, traductor, vamos, esto es lo que hacemos con Google Lens, hace, desde hace un par de años, pues han sacado lo suyo. Y luego, pues ya está, tampoco, tampoco hay mucho más, ¿vale? Es que solo es esto. Health, sí, dice que ha mejorado con un par de cositas, que ahora te va a permitir ver cómo andas y si andas bien, mal, bueno. Tal y luego con las aplicaciones, ya sabéis, control de aplicaciones y todo eso. A ver, ya te digo, a mí, lo que realmente es más interesante, me ha parecido, ha sido la mejora de Face, esto de poder ver un vídeo con alguien, compartir pantalla y que se puede hacer con alguien en Android y en Windows, esto de FaceTime, veremos si con un mensaje, bueno, un mensaje no se va a poder, pero veremos qué pasa con eso. Y luego también lo que te he comentado, los perfiles estos de Focus, que bueno, ahí, que también van a estar para MacOS, por cierto. Y luego, pues lo de Google Lens, que está bien, pero el de Wallet, pues que también, ¿no? Es decir, en un futuro, todo va encaminado a que podamos llevar el móvil simplemente, pues en China, ¿no? Que ya tienen el WeChat y ahí lo tienen todo. Aquí en Europa, aproximadamente, vas a sacar un certificado, del cual te voy a oír hablar dentro de poco, una cartera digital, que ya van donde también vas a poder llevarlo todo, así que más o menos esto va a ser lo mismo. A mí me ha gustado, por ejemplo, que tú traigas una reserva en un hotel y ya directamente te puedan dar la llave aquí y también en el móvil. Le digo en el reloj, me mola, a mí eso me mola. Pero bueno, esto es iOS 15, ¿vale? No hay mucha novedad, no han hablado ni optimización, ni mejor autonomía, ni nada, ni nada, no han dicho nada, ¿vale? Me imagino que como empieza ahora el desarrollo, empiezan las betas y eso, irán saliendo noticias hasta ya septiembre ver los nuevos iPhone y a ver qué sacan ahí, que ahí, pues, ya nos hablarán cosas que prácticamente solo van a tener los iPhone nuevos, pero bueno, está ahí. Vamos a por iPodOS, iPadOS, ¿vale? iPodOS, lo voy a llamar así porque es que vaya desastre. iPodOS tiene menos novedades todavía que iOS 15. Aparte de todas las novedades de iOS 15, ¿vale? Que esto es algo que ya sabemos, que iPodOS es una versión de iOS 15, tiene cositas interesantes. Lo más interesante es que, para mí, ¿vale? Es esto, multitasking. Ya sabéis que con el iPad, sobre todo con el grande, pues te permite, una ventaja de tener esa pantalla más grande, es que te permite ver dos aplicaciones a la vez, con el tamaño de un iPad, bueno, ya sabéis, multitasking, que se llama todavía, multitarea. Pero el problema es que iba por gestos. Y la verdad, es una de las cosas por las que yo tenía todas las aplicaciones en el dock, porque así para los gestos es un follón. Es un follón porque tenías que abrir uno, luego otro, no sé qué, y los gestos se los aburrío. Entonces, ahora lo que han hecho es decir, mira, vamos a hacerlo muchísimo más fácil. Ya sabéis que a Apple le gusta mucho esto, es la vida mucho sencilla. Y simplemente vamos a poder tener la oportunidad, aquí en todas las aplicaciones, de que nos salga un desplegable, en el cual, pues, ¿no? ¿Veis? Aquí vamos a poder decir, si lo queremos ver la pantalla completa, a un lado o en una tira. De esta manera, siempre pulsando en un botón, vamos a poder decir, como lo queremos, seleccionar la aplicación, si que tengan que estar aquí en el dock, y trabajar con ello. Y además, vamos a tener la oportunidad de ir cambiando las distintas aplicaciones, incluso abrirlo, es decir, lo que es la multitarea no ha cambiado, ¿vale? Lo que se ha cambiado es este botoncito, que es la clave. Así sí lo vamos a usar mucho más, porque es mucho más intuitivo, mucho más fácil. Un clic, lo quiero aquí, lo quiero acá, pum, lo abro y fuera. Está muy guay. Esto, si no me equivoco, Samsung ya lo tenía. Así que, bien, han copiado bien en esto. Y bueno, pues, luego el resto de multitarea, pues es muy parecido. Vamos a poder hacer pares de aplicaciones que se abran juntas, tenerlas en multitarea, tener en Safari varias, ¿no? Varias ventanas donde tenga con otras aplicaciones, o con dos Safari, es decir, una multitarea total muchísimo más, ¿cómo se dice esto? Más intuitiva. Luego, si han puesto unos atajos en el teclado, ¿vale? Y vamos a poder tener los widgets ya dentro de la propia pantalla y no solo en el lateral, que ya sabéis que se desplegaba. Vamos, que vamos a poder hacer lo mismo que tenemos en los nuevos iPhone. Bueno, en iOS 14, pero vamos a poder hacer en el iPad incluido lo del cajón de aplicaciones. Eso mola, ¿vale? Está muy bien. Y luego, una cosa que me ha gustado, hablando de esto, es que ahora que lo ves, esto es de Apple TV, pero una cosa que me ha gustado bastante, y esto podrían copiarle algunas aplicaciones, es que nos permite, va a detectar nuestros contactos y también en nuestra casa va a decirnos qué usuarios son afines a esos contenidos. De esta manera, cuando se quedemos en grupo, podemos ver y elegir un contenido que se adapte más a todos, ¿no? Por ejemplo, está bien, está chulo. Y bueno, luego Quick Apps, que es un blog de notas como el que tenemos en Windows, que se llama también Notas Rápidas, que es un post-it, pues esto es más o menos parecido, para apuntes rápidos, que si lo podamos guardar, lo podamos acceder a ellos rápido. Bueno, está ahí. Esto va a estar también para ellos, ¿vale? Y poco más. Y ya cuando tiene mucho más, luego lo de FaceTime, ¿vale? Ya está. Y luego se han dicho que vas a poder editar, y bueno, tampoco es... Es que no hay mucho más, ¿vale? Porque al final, la mayor novedad es lo que te he dicho, la multitarea, ¿vale? Y luego el resto que ya hemos hablado. En iOS. Y por último, MacOS, ¿vale? El de los portátiles. Portátiles, que ya sabéis, que ahora están con el M1, que tiene aplicaciones compatibles, no han dicho nada sobre mejoras de compatibilidad con las aplicaciones de iOS. Gran fallo. Y lo que más han dicho, más han remarcado, es que hay un rediseño y el trabajo colaborativo o multidis dispositivos, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora y te va a gustar. Bien, rediseño, un rediseño, bueno, que tampoco me da igual. Dice que ha recortado un poquito aquí, no sé qué, ya sabéis. Cosas de diseño de UX. No, UI, perdón. Que bueno, que es lo que le gusta. Aquí, ¿no? Pues lo mismo. El FaceTime, que vas a poder ver con tus amigos, etcétera, etcétera. Esto no pasa nada. Todo está guay. Ah, por cierto, esto sí es importante. AirPlay, ¿vale? Ahora vamos a poder pasarlo al Mac. De esta manera vamos a poder enviar un contenido al Mac. Vamos a poder enviar una canción. Vamos a poder enviar un vídeo, ¿vale? E incluso vamos a poder compartir la pantalla y que se vea ahí para que lo sepáis. Es que es lo que mejor mola, lo que más mola y que han presentado hoy es esa integración entre los distintos dispositivos. Luego, bueno, los mensajes que mejoran y tal. No sé qué. Bueno, Safari mejor, bla, bla, bla. Y a ver si sale lo que yo te quiero enseñar. Universal Control. Esto es lo bueno. Y Universal Control lo que nos permite es usar con un mismo ratón, ¿vale? Y un mismo teclado todos los dispositivos de Apple que tengamos en un escritorio. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, si tengo aquí el Mac, ¿vale? Al lado tengo el iPad. Bueno, es que lo puedo enseñar aquí. Si tengo el iMac, ¿vale? Yo podría encontrar con el ratón y el teclado moviéndolo. Esto lo han presentado muy chulo. ¿Veis? Aquí se movería entre distintos dispositivos el ratón para poder manejar el iPad. Pa' chulo. La verdad que eso está bastante bien. Además, vamos a poder enviar directamente un documento. Esto, sí, a ver si lo enseñan abajo. No, no lo enseñan. Vamos a buscarlo en YouTube, ¿vale? Apple Event wwc ¿vale? Vamos a que te has oído y mirar. Los voy a enseñar porque es bastante chulo. Está bastante interesante. Esto está... lo han presentado tarde. Aquí la privacidad, bla, 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 bla. El rediseño y ahora es cuando este tío se pone aquí a trabajar. Las extensiones... No. Me he pasado, me he pasado. No, sí. No, 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 no. Aquí. Mirar. ¿Vale? Bueno, ahí nos está presentando esto, home, bla, bla. Y aquí tenemos Universal. Bueno. Mirar, ¿vale? Aquí, como podéis ver, está manejando... Lo voy a dejar atrás un poco. Mirar, ese es el iPad, le digo el MacBook, un M1 y al lado pone un iPad Pro en esta ocasión. Entonces, va a manejar con el mismo trackpad. Lo vais a ver aquí cómo pasa. Lo detecta y lo pasaría al iPad. ¿Vale? Ya de esta manera diríamos a los dos sistemas operativos que quiero estar manejando el ratón entre los dos dispositivos para que lo sepa y ya manejaría con el mismo ratón el nuevo trackpad y el mismo teclado ahora mismo estaría en el iPad y ya luego se pasaría totalmente. Y además, lo que nos permitiría es pasar lo que viene siendo cualquier archivo de un dispositivo a otro sin ningún tipo de problemas. Y esto es compatible con todos los dispositivos de Apple que tengamos. Es decir, pueden ser hasta tres como vamos a ver dentro de poco. Mirar, ¿ves? Lo está manejando sin problemas y ahora vais a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Me ha pasado? Mirad, ha puesto aquí los tres dispositivos que hay de Apple. Curiosamente, son los tres dispositivos con el M1 y mira, pasa un ratón por aquí, lo pasa por aquí y lo va a pasar ahora al iPad. Para coger la imagen que tiene aquí en el iPad, lo va a pasar por aquí, no lo quiero aquí, lo quiero aquí y lo pasa. Eso, esto es lo más interesante que ha tenido Mac. Y luego también que ha metido los atajos y poco más, ¿vale? Bueno, el focus este. Pero esto me parece increíble y esto es un motivo por el que he dicho que el iPad es simplemente un complemento de los Mac. Porque realmente, si hubiesen querido, es que hubiesen podido hacer que esto se transformase en una pantalla y usarlo como ordenador principal. No, lo que quieren hacer es que tú te compres un iPad y tengas como un complemento a lo que hagas dentro del Mac, ¿vale? Es verdad, recuerda también que ya oficialmente de forma nativa puedes usar el iPad como pantalla secundaria para tener dos pantallas. Además, serían del mismo tamaño ahora mismo. Entonces, va un poco en ese sentido, ¿vale? Para que te compras las dos cosas, no una para sustituir a la otra. Y es inteligente por parte de Apple. ¿Por qué voy a matar un producto, no? Pues simplemente les enseño y creo herramientas para que sean complementos. Está ahí, está bien pensado, ¿no? Pues que sepas que está ahí. Además, ahora, pues eso, puedes pasar directamente archivos que tengas que hayas creado con tu ordenador. Por ejemplo, imagínate, como no tienes pantalla táctil, aquí todos los pintores, todos los artistas van a poder usar el Pencil en el iPad Pro con la herramienta que quieran y lo van a pasar ese archivo luego al Mac de forma inmediata sin necesidad de un ratón ni un USB tipo C ni la nube, lo pasan directamente y listo. Súper fácil. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que en un futuro lo que quieren es que si tengamos la misma aplicación abierta, lo detecte y se ha creado una especie de multiventana, multipantalla, una aplicación se adapte en multipantalla y, por ejemplo, en Photoshop nos permita pintar en el iPad y luego que se ponga directamente en el... ¿cómo se dice esto? Que se ponga en el Mac, ¿vale? O cosas así. Yo creo que ese va a ser el futuro. En lugar de hacer que una aplicación entera vaya al iPad, sino va a hacer que puedan trabajar conjuntamente la misma aplicación con un iPad y un Mac al lado. Esto yo creo que lo van a presentar el año que viene porque realmente es esto. Si el año pasado ya nos enseñaron cómo se puede usar la pantalla como pantalla secundaria en el iPad, ahora ya se puede trabajar o se puede controlar el iPad con el ratón y todo del mismo Mac y además pasar archivos sin problemas los siguientes que se pueden trabajar juntos y esto ya uniría ese ecosistema y eso, pues bueno, en lugar de lo que queremos de... ¿Cómo se dice esto? de que el iPad sea un ordenador simplemente oye, pues ahora vas a tener que comprarte te puedes comprar el Mac y el iPad y de esta manera le has comprado los productos y puedes trabajar colaborativamente. Es la idea de Apple es como les va que funciona y seguramente si lo hacen pues será genial y yo mismo diré wow, qué locura por fin ha llegado y en muchos medios porque es así es que es una idea bastante interesante es a lo contrario más o menos de lo que está haciendo Microsoft Microsoft al final lo que quiere es que tú te compres las Orface porque es un ordenador pero con la versatilidad una tablet y que lo puedes usar como dispositivo central Apple lo que quiere es que tú te compres un Mac como dispositivo de productividad total y luego te compres un iPad que puedas hacer para apoyar esa productividad y aparte pues para tu entretenimiento y te lo puedas llevar de esa manera más fácil y luego si no quieres llevar las dos cosas pues puedas escribir con el iPad con la funda y todo eso pero realmente ellos quieren que tengas este pack o que para menos tengas un Mac y un iPad para que puedan trabajar de forma colaborativa y esto es entonces me he tirado madre mía me he tirado casi 25 minutos hablando sobre algo que te he dicho que era poco pero realmente esto ha sido toda la presentación todas las novedades que vamos a tener en septiembre en todos los nuevos dispositivos que vayan a presentar no había ni nuevos Airpods ah mira una cosa de los Airpods si de los Airpods también se van a actualizar en iOS 15 y se van a poder utilizar como sonotones es decir vamos a poder usar el sistema de reconocimiento que esto es algo que ya vemos por ejemplo en los Galaxy Pads Pro vale y en otros auriculares lo que va a permitir es que con la reducción de ruido los micrófonos que tenemos se amplíe el sonido y de esa manera la gente que tenga problemas de oído puedan escuchar mejor con los Airpods puestos mola vale me imagino que sea con los Airpods Pro que son los que tienen ese sistema que hace lanzar el acel de ruido y me imagino que lanzarán una versión dentro de poco se rumora que va a haber una venta veremos si ahí lo lanzan pero bueno esto ya esto ya son rumores vale lo que te digo si vas a poder usarlo y eso es más o menos esto es lo que ha presentado el FaceTime que va a ser mucho más colaborativo y vamos a poder hacerlo con gente fuera de de iOS del mundo Apple el tema de los perfiles de según tú vayas a usar el móvil cualquier dispositivo si Focus este que llaman si estás en el trabajo personal o lo que sea esta colaboración esta posibilidad de trabajar de forma transversal entre los distintos productos iPad y MacOS que está muy bien y la mejor multitarea en iPad esto es más o menos lo que ha sido y bueno pues tampoco me quiero alargar mucho perdonad que se me ha ido nada pues eso que esto ha sido todo año en transmisión año en lo que se ven cositas pero que ha sido menos de lo esperado hay un poco de excepción lo del iPad Pro o lo del iPad porque yo pensaba que sí ahora que era el M1 pues tal que íbamos a poder usarlo como productividad propia pero bueno pensando un poquito la estrategia de Apple pues tiene sentido decepción también en que no hayan hablado más sobre la compatibilidad de MacOS con las aplicaciones de Apple ni que hayan dicho nuevas aplicaciones que sean compatibles ni cosa de cómo ha ido la evolución y la compatibilidad con Rosetta y bueno de ellos pues es bueno es que ya estamos usando sistemas operativos que están muy maduros entonces tampoco se ve mucho donde puede mejorar van a mejorar la previa de Siri van a mejorar la previa ciudad van a mejorar las notificaciones y es que poco más ya lo siguiente no sé por dónde pueden tirar y nada pues esto es todo se me ha ido un poco el vídeo casi a la media hora pero bueno espero que con esto ya te haya quedado un poco claro todo lo que ha presentado Apple que ahora son las distintas novedades y nada pues nos vemos aquí en otro vídeo ¿vale? hasta luego